Un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo, ¿Cómo puede ver el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño? Es mejor que vayamos al Jordán, allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vaya, respondió Eliseo, pero uno de ellos le pidió, Acompáñenme usted por favor, a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos, Y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar los árboles. De pronto, al cortar un tronco a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay maestro! gritó, esa hacha no era mía. ¿Dónde cayó? preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí hizo que el hacha saliera a flote. ¡Sácala! ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.